Hace mucho, mucho tiempo, cuando los animales hablaban, vivía una comunidad de gatos en una casa abandonada de la que se habían apoderado no lejos de un gran pueblo. Tenían todo lo que podían desear para su comodidad, estaban bien alimentados y bien alojados. Y si por alguna casualidad un desafortunado ratón era lo bastante estúpido, como para aventurarse en su camino lo atrapaban, no para comérselo, sino por el puro placer de atraparlo. Los ancianos del pueblo contaban que habían oído hablar a sus padres de una época en que todo el país estaba tan plagado de ratas y ratones que no se podía recoger ni un grano de maíz ni una mazorca en los campos. Y tal vez fuera por gratitud a los gatos que habían librado al país de estas plagas, por lo que a sus descendientes se les permitía vivir en paz en aquel lugar. Nadie sabe de dónde sacaron el dinero para pagarlo todo, ni quién lo pagó, pues todo esto ocurrió hace mucho tiempo. Pero una cosa es cierta, eran lo bastante ricos como para tener una criada, pues aunque vivían muy felices juntos y no se arañaban ni se peleaban más de lo que habrían hecho los seres humanos, no eran lo bastante listos como para ocuparse ellos mismos de las tareas domésticas y preferían en cualquier caso que alguien les cocinara la carne que habrían despreciado comer cruda. No solo eran muy difíciles de complacer en los quehaceres domésticos, sino que la mayoría de las mujeres se cansaban rápidamente de vivir solas con los gatos como única compañía, por lo que nunca se quedaban mucho tiempo con una criada y se había convertido en un dicho en la ciudad. Cuando alguien se encontraba reducida a su último penique decía, me iré a vivir con los gatos. Y así lo hicieron muchas pobres mujeres. Ahora, Lisina no era feliz en su casa, porque su madre que era viuda quería mucho más a su hija mayor, de modo que a menudo a la más pequeña le iba muy mal y no tenía suficiente para comer, mientras que la mayor podía tener todo lo que deseaba. Y si Lisina se atrevía a quejarse, estaba segura de recibir una buena paliza. Por fin llegó un día en que se le acabó el humor y la paciencia, y exclamó a su madre y a su hermana. Como me odian tanto, se alegrarán de librarse de mí, así que me voy a vivir con los gatos. ¡Largo de aquí! Gritó su madre, tomando un viejo palo de escoba detrás de la puerta. La pobre Lisina no esperó a que se lo dijeran dos veces, sino que se echó a correr y no se detuvo hasta llegar a la puerta de la casa de los gatos. Su cocinera los había dejado esa misma mañana, con la cara llena de arañazos, resultado de una pelea con el jefe de la casa que casi le arranca los ojos. Lisina, por lo tanto, fue calurosamente recibida y se puso a trabajar de inmediato para preparar la cena, no sin muchos recelos en cuanto a los gustos de los gatos, y si sería capaz de satisfacerlo. Al ir de un lado a otro en su trabajo, se encontraba a menudo entorpecida por una constante sucesión de gatos que aparecían uno tras otro en la cocina para inspeccionar a la nueva criada. Lisina tenía uno delante de sus pies, otro posado en el respaldo de su silla mientras pelaba las verduras. Un tercero se sentaba en la mesa a su lado, y otros cinco o seis merodeaban entre los cacharros en las estanterías contra la pared. El aire resonaba con sus ronroneos, lo que significaba que estaban contentos con su nueva criada. Pero Lisina aún no había aprendido a entender su lenguaje y a menudo no sabía qué querían que hiciera. Sin embargo, como era una muchacha buena y de buen corazón, se puso a recoger a los gatitos que se revolcaban por el suelo, solucionó peleas y cuidó en su regazo a un gato atigrado, el más viejo de la comunidad, que tenía una patacoja. Todas estas atenciones no podían dejar de causar una impresión favorable a los gatos, y mejoró aún más después de un tiempo, cuando ella había tenido tiempo de acostumbrarse a sus extrañas costumbres. Nunca la casa se había mantenido tan limpia, la comida tan bien servida, ni los gatos enfermos tan bien atendidos. Al cabo de un tiempo, recibieron la visita de un gato viejo, al que llamaban su padre, que vivía solo en un granero en lo alto de la colina, y bajaba de vez en cuando a inspeccionar la pequeña colina. También a él le gustaba mucho Lisina, y al verla por primera vez preguntó, ¿Están bien atendidos por esta simpática personita de ojos negros? Y los gatos respondieron a una sola voz, ¡Oh sí, padre gato! ¡Nunca hemos tenido una sirvienta tan buena! En cada una de sus visitas, la respuesta era siempre la misma. Pero al cabo de un tiempo, el viejo gato, que era muy observador, se dio cuenta de que la criadita tenía un aspecto cada vez más triste. ¿Qué te pasa, hija mía? ¡Alguien te ha tratado mal! Le preguntó un día, que la encontró llorando en la cocina. Ella explotó en lágrimas, y respondió entre sollozos. ¡Oh no! Todos son muy buenos conmigo, pero ansío recibir noticias de casa, y ver a mi madre y a mi hermana. El viejo gato, al ser un gato viejo y sensible, comprendió los sentimientos de la pequeña sirvienta. ¡Tú irás a casa! Dijo. ¡Y no volverás aquí a menos que lo desees! Pero antes, debes ser recompensada por todos tus amables servicios a mis hijos. Acompáñame a la bodega interior, donde nunca has estado, porque siempre la mantengo cerrada, y llevo la llave conmigo. Lisina miró a su alrededor, con asombro, mientras bajaban al gran sótano abovedado bajo la cocina. Ante ella estaban las grandes tinajas de barro, una de las cuales contenía aceite, y la otra un líquido brillante como el oro. ¿En cuál de estas tinajas te sumerjo? Preguntó el padre gato, con una sonrisa que mostraba todos sus afilados dientes blancos, mientras sus bigotes se erguían rectos a ambos lados de su cara. La doncellita miró las dos tinajas bajo sus largas pestañas oscuras. ¡En la tinaja de aceite! Respondió tímidamente, pensando para sí, no podría pedir que me bañaran en oro. Pero el padre gato replicó, ¡No, no, no! ¡Te has merecido algo mejor que eso! Y tomándola con sus fuertes zarpas, la sumergió en el oro líquido. ¡Maravilla de maravillas! Cuando Lisina salió del frasco, brillaba de pies a cabeza como el sol en el cielo, en un hermoso día de verano. Sus hermosas mejillas rosadas, y su larga cabellera negra, conservaban su color natural. De lo contrario, se habría convertido en una estatua de oro puro. Padre gato ronroneó de satisfacción. ¡Ahora, vete, vete a casa! Le dijo. ¡Y ve a tu madre y a tu hermana! ¡Pero ten cuidado! ¡Si oyes cantar al gallo, devolverte hacia él! ¡Por el contrario, si rebuzna el asno, debes mirar hacia otro lado! La pequeña doncella, tras besar agradecida a la blanca pata del viejo gato, emprendió el camino de regreso a casa. Pero justo cuando se acercaba a la casa de su madre, cantó el gallo, y rápidamente se volvió hacia él. Inmediatamente, una hermosa estrella dorada apareció en su frente, coronando su lustrosa cabellera negra. Al mismo tiempo, el asno comenzó a rebuznar, pero Lisina tuvo cuidado de no mirar por encima de la valla, hacia el campo donde el burro se alimentaba. Su madre y su hermana, que estaban delante de su casa, lanzaron gritos de admiración y asombro cuando la vieron. Y sus gritos se hicieron aún más fuertes cuando Lisina, sacando el pañuelo del bolsillo, sacó también un puñado de oro. Durante algunos días, la madre y sus dos hijas vivieron muy felices juntas, porque Lisina les había dado todo lo que se había llevado, excepto su ropa de oro, que no se quitaba a pesar de todos los esfuerzos de su hermana, que estaba locamente celosa de su buena fortuna. Tampoco podía quitarse la estrella dorada de la frente, pero todas las piezas de oro que sacó de su bolsillo fueron a parar a manos de su madre y su hermana. Iré ahora a ver qué puedo sacar de los gatos, dijo Pepina, la hermana mayor, que así se llamaba. Una mañana, mientras tomaba la cesta de Lisina y se ajustaba los bolsillos en su propia falda, dijo, Me gustaría tener algo del oro de los gatos para mí. Y luego abandonó la casa de su madre antes que saliera el sol. La colonia de gatos aún no habían contratado a otra sirvienta, porque sabían que nunca podrían conseguir una que sustituyera a Lisina, cuya pérdida aún no habían dejado de lamentar. Cuando supieron que Pepina era su hermana, todos corrieron a su encuentro. No se parece en nada a ella, murmuraban los gatitos entre ellos. Silencio, silencio, estén callados, dijeron los gatos mayores. No todas las sirvientas pueden ser bonitas. No, decididamente no, no se parecía en nada a Lisina. Incluso los gatos más razonables y de mentalidad más abierta lo reconocieron pronto. El primer día cerró la puerta de la cocina en las narices de los gatos que solían disfrutar observando a Lisina en su trabajo. Y un gato joven y travieso que saltó por la ventana abierta de la cocina y se posó sobre la mesa recibió tal golpe con el rodillo que chilló durante una hora. Cada día que pasaba, los habitantes felinos de la casa eran más y más conscientes de su desgracia. El trabajo estaba tan mal hecho como uraña y desagradable era la criada. En los rincones de las habitaciones se acumulaban montones de polvo. Del techo y delante de los cristales de las ventanas colgaban telarañas. Las camas casi nunca estaban hechas y los colchones de plumas tan queridos por los gatos viejos y débiles no se habían sacudido ni una sola vez desde que Lisina dejó la casa. En su siguiente visita, Padre Gato encontró toda la colonia alborotada. César tiene una pata tan hinchada que parece rota. Dijo uno. Pepina le dio una patada con sus grandes zapatos de madera. Héctor tiene un absceso en la espalda donde le arrojaron una silla de madera y los tres gatitos de Agripina han muerto de hambre al lado de su madre porque Pepina los olvidó en su cesta en el desván. No hay quien aguante esa criatura. Hágalo marchar Padre Gato. Ni la misma Lisina se enfadaría con nosotros. Debe de saber muy bien cómo es su hermana. Padre Gato dirigiéndose hacia la doncella dijo Ven aquí ven aquí lo dijo en su tono más severo a Pepina y la llevó al sótano y le mostró las dos grandes tinajas que había enseñado a Lisina. ¿En cuál de estas vasijas debo hundirte? Y ella se apresuró a responder en el oro líquido porque no era más modesta de lo que era buena y amable. Los ojos amarillos de Padre Gato lanzaron fuego No te mereces eso no te mereces dijo con voz de trueno y tomándola la arrojó a la tinaja de aceite donde estuvo a punto de asfixiarse. Cuando salió a la superficie gritando y forcejeando el gato vengativo la agarró de nuevo y la hizo rodar por el montón de cenizas del suelo. Luego cuando se levantó sucia cegada y repugnante a la vista la empujó desde la puerta diciendo ¡Vete, vete! Y cuando te encuentres con un asno rebuznando ten cuidado de girar la cabeza hacia él. Trastabillando y furiosa Pepina emprendió el camino de vuelta a casa considerándose afortunada por haber encontrado un palo junto al camino con el que sostenerse. Estaba a punto de llegar a casa de su madre cuando oyó en el prado de la derecha la voz de un burro que rebuznaba con fuerza. Rápidamente volvió la cabeza hacia él y al mismo tiempo se llevó la mano a la frente donde ondeado como un penacho había una cola de burro. Corrió a casa de su madre a toda velocidad gritando de rabia y desesperación y Licina tardó dos horas con una gran palangana de agua caliente y dos pastillas de jabón en deshacerse de la capa de ceniza con que padre gato la había adornado. En cuanto a la cola de burro era imposible deshacerse de ella estaba tan firmemente fijada en su frente como lo estaba la estrella dorada en la de Licina. Su madre estaba furiosa primero golpeó a Licina sin piedad con la escoba luego la llevó a la boca del pozo y la hundió en él dejándola en el fondo llorando y pidiendo ayuda. Sin embargo antes que esto sucediera el hijo del rey al pasar por la casa de la madre había visto a Licina sentada cosiendo en el salón y había quedado deslumbrado por su belleza. Después de volver dos o tres veces se aventuró por fin a acercarse a la ventana y a susurrarle en voz muy baja hermosa doncella ¿serás mi novia? y ella le había respondido ¡Sí lo seré! A la mañana siguiente cuando el príncipe fue a buscar a su prometida la encontró envuelta en un gran velo blanco así es como se recibe las doncellas de manos de sus padres dijo la madre que esperaba que el hijo del rey se casara con Pepina en lugar de su hermana y le había atado la cola del burro alrededor de la cabeza como un mechón de pelo bajo el velo. El príncipe era joven y un poco tímido así que no puso objeciones y acompañó a Pepina en el carruaje junto a él pasaron por delante de la vieja casa de los gatos quienes estaban todos en la ventana porque se había corrido la voz de que el príncipe iba a casarse con la doncella más hermosa del mundo en cuya frente brillaba una estrella dorada y sabían que sólo podía tratarse de su adorada lisina mientras el carruaje pasaba lentamente por delante de la vieja casa donde los gatos de todas partes del mundo parecían estar reunidos una canción estalló de cada garganta miau 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 príncipe mira rápido detrás de ti en el pozo está la bella lisina y tú no tienes más que a Pepina al oír esto el cochero que entendía el lenguaje de los gatos mejor que el príncipe su amo detuvo los caballos y preguntó sabe vuestra alteza lo que dicen los felinos y la canción estalló de nuevo más fuerte que nunca con un movimiento de la mano el príncipe descorrió el velo y descubrió el rostro hinchado e inflamado de pepina con la cola del asno enroscada en la cabeza y exclamó atraidora como pudiste y ordenando regresar a los caballos condujo a la hija mayor temblando de rabia hacia la anciana que había intentado engañarle con la mano en la empuñadura de la espada reclamó a lisina con voz tan terrible que la madre se apresuró al pozo para sacar a su prisionera la ropa de lisina y su estrella brillaron tanto que cuando el príncipe la llevó a casa del rey su padre todo el palacio estaba iluminado al día siguiente se casaron y vivieron felices para siempre ah y todos los gatos encabezados por el viejo padre gato también estuvieron presentes en la boda y al fin los gatos fueron los mejores amigos de lisina y del príncipe su esposo muchas gracias por escuchar esta hermosa historia amigos a los que aún no se han suscrito a nuestro canal por favor suscríbanse de esa forma nos van apoyando para poder seguir produciendo más cuentos aquí en su canal favorito cuentos de la choza dios me los bendiga a todos hasta la próxima chao cuídense mucho chau no se han suscrito no se han suscrito